Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader prometió que la Navidad de este 2024 será mejor que las de los años anteriores, destacando que la economía dominicana va en incremento. Nosotros tenemos una economía que está creciendo a un 5%. La economía que más está creciendo en América Latina serán muy buenas navidades, expresó el mandatario en la semanal. El jefe de Estado se expresó en estos términos al ser cuestionado en el encuentro con la prensa sobre la preocupación de algunos sectores sobre los ajustes que se realizarán al proyecto retirado del Congreso Nacional de Modernización Fiscal. Se recuerda que Abinader decidió retirar la reforma fiscal debido a que ésta no consiguió el apoyo de los dominicanos. Gracias, amigos, por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.